Es una obra construida a través de un cuento. Es un cuento que existe, publicado para niños, todos sus patitos. Es la historia de un zorro que cuando se va a comer a una pata, la pata sale volando y abandona un nido y de repente ese nido se abre y dentro tiene un pollito que al ver al zorro le llama papá, porque se cree que es su padre. Y cuál es la relación que estas especies tan diferentes empiezan a poner en marcha. Parece que es una historia que puede hablar de cómo dos especies, una llamada a devorar a la otra y en realidad lo que está hablando es de la convivencia, está hablando de la experiencia de la paternidad, está hablando del acompañamiento en la muerte. Es una historia que hace un recorrido muy hermoso. Al mismo tiempo, con una puesta en escena muy contemporánea que hace esta compañía, toda la luz está integrada en la escenografía y la van manipulando los propios actores, que hacen mucho juego de sombras, que hacen mucho juego de relación con los distintos objetos que aparecen, que parecen descontextualizados y que en realidad están muy vinculados a todo el juego escénico que hacen en una especie de bosque imaginario simbólico. Una propuesta muy sugerente, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!